Sacaron del conventillo Un contrabando de cuero Patines de medianoche Marizo lejico entero Sacaron del conventillo El exilfe caballo de la chiquilla El salvó por Chiripa El cabritilla El exilfe caballo de la chiquilla El cabritilla y sí Dos guitarristas El tañador y el novia Y un cordionista Cinco cancelineras Van en primera El cabritilla y sí El cabritilla y sí El cabritilla y sí El cabritilla y sí